Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi ritmo, bambule, bambule, bambule Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi ritmo, bambule, bambule, bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi ritmo, bambule, 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 bambule Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi ritmo, bambule, bambule, bambule Ven amor, conmigo ven amor No seas la de siempre Caballemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi ritmo, bambule, bambule, bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi ritmo Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nene, tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón busco tu esperación Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón perdió hasta la razón Ay corazón Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, 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 y Suave, suave Dulce, lene, dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón, nene, mi corazón, nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón, nena, tu corazón, nena Tu corazón fue solo una ilusión Una ilusión es algo pasajero Que como llega, se va sin dejar de huella Pero lo que yo siento por ti Lo que hay en mi corazón Es algo que nunca, nunca morirá Te lo dejó Pero yo he sentido en mi corazón La noticia se ha regado, ¿qué cosa será? La guerra de los callados, declarada está Todo el mundo está enterado, confusión total La guerra mata al hermano, sin discriminar En la ciudad y en el monte, se encuentran los enemigos Bajo el azul horizonte, ya son muchos los caídos La guerra mata al hermano, debemos la paz ¡Bendido! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! En una noche de mayo, en mi Medellín querido, el llamo más extrañado Se puso un cataclismo, como a popa se acabó Mucha vida se fumaron, corriente de llanto humano Recorrieron los caminos, en el batalla que ya no también me ha tomado Pero la guerra de los callados ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Pero qué pena camina! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! No se puede, no se puede, ya no se puede caminar Si eres la puerta, pata tranquilo, no hay puta ni camino Seguro de transitar, sí, sí Y la ciudadanía, vivió potente todo el drama Las pocas están cerradas y selladas con candado de terror Y la salvaje, que ya no también le dio mal Pero la guerra de los callados ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! Cierren puertas, taquen puertas, seren puertas, pata tranquilo ¡La guerra de los callados! No se puede caminar, ya no se puede vacilar ¡La guerra de los callados! Aquí está bien deshabido, nadie está fuera de chivo ¡La guerra de los callados! Oye, que solo lo digo yo ¡La guerra de los callados! Lenguas inmovilizadas con la fuerza del terror ¡La guerra de los callados! Oye, fue la noche en que el mundo tembló ¡La guerra de los callados! La noche, la noche, es que la ciudad murió La guerra, la guerra, la guerra La guerra, la guerra, la guerra Suave, oye, no me he callado La guerra, la guerra, la guerra Ya no se puede, no se puede, no se puede, no se puede caminar tranquilo ¡La guerra, la guerra, la guerra Oye, déjeme tranquilo que yo no sé nada ¡La guerra, la guerra, la guerra Nada más, eso no lo digo yo La guerra, la guerra Las puertas están selladas, la ventana candada La guerra, la guerra No se puede caminar, pues todo el mundo va a temblar La vida de Bucayán, esto no lo digo yo La vida de Bucayán, fue la noche en que el mundo tembló La vida de Bucayán, la noche, la noche, es que la ciudad murió La vida de Bucayán, que lo diga yo Suave, suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Soy porteño, nací en esta islita de Colombia Ella es muy bonita, son su calle, suave y serena Como la morena, que vive en este lugar por las tardes Cuando el sol poniente lanza el mundo Un lindo arremol, solo y triste, llorando una pena La ilusión de un viejo amor Me llaman el parteñito, porque en el puerto nací Y junto con mi morena, allí yo viví feliz Cuando salgo por las tardes, con mi morena a pasear Pregunta a toda la gente, si es que nos vamos pa'l mar ahí Suave, suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Banda Bocana Para mi gente en el Pacífico Y en el Chocón, Puerto Tejada Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Suave, suave mi canoa, no se las olas cuando llegan a la proa Séntate bien, morena, porque nos vamos a mojar Séntate bien, esmeralda, porque nos vamos al agua a salar Suave, suave, suave mi canoa, los cielos olas cuando lleguen a la roa Suave, suave, suave mi canoa, los cielos olas cuando lleguen a la roa Séntate bien, morena, porque nos vamos a mojar Séntate bien, mi negrita, porque nos vamos al agua a salar Suave, suave, suave mi canoá Cuando llegan a la flor Cuando llegan a la flor No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebé el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Si, por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa Que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes Que ruedan en mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Amor, si me dejas hablar No seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que quiero hacerte el amor Con mi voz Si, mi amor Si, mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, ilusionado Por eso estoy de ti, buscando tus caricias Que me dan vida Música 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 Que rico sentir tus labios Aunque sean un cigarrillo Música Que rico sentir tu voz Aunque sea por un teléfono Que rico sentir tu cuerpo Aunque solo sea un sueño Que rico sentirte mía Pero que sea realidad Que rico sentir tus manos Aunque solo sea un saludo Música Que rico sentir tu aliento Que rico sentir tu aliento Aunque sea en una palabra Música Que rico sentir tus besos Aunque sea un espejismo Música Que rico sentirte toda Música Música Que rico sentir tu aliento Que rico sentir tu aliento Música Que rico sentir tu aliento Música 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 Te voy a amar mucho Música 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 Todo estaba justo en su lugar, graves hechos, cosas definidas y entonces llegaste tú Cambiaste todo y no lo comprendí, y lo que arriba estaba abajo quedó Ahora mi vida es más difícil que tengo que confesar Nunca fui tan feliz, nunca yo amé, yo que nunca fui, jamás compartí Nunca me hizo falta nada, pues nada anhelé, hasta que llegaste tú Nunca fui tan feliz, nunca yo amé, yo que nunca di, jamás compartí Nunca me hizo falta nada, pues nada anhelé, hasta que llegaste tú Nunca yo fui tan feliz, tanto te quiero y soy tan feliz Nunca yo fui tan feliz, llegaste a mi vida y lo comprendí Nunca yo fui tan feliz, por eso te digo ya soy feliz Nunca yo fui tan feliz, tú cambiaste mi vida camino hacia ti Nunca yo fui tan feliz Nunca yo fui tan feliz, cuando llegaste me hiciste feliz Nunca yo fui tan feliz, a recotir, a recotar, los muchachos donde van Nunca yo fui tan feliz, tanto te quiero y yo soy de ti Nunca yo fui tan feliz, nunca yo fui tan feliz Música Nunca yo fui tan feliz Tanto te quiero yo soy de ti Nunca yo fui tan feliz Por eso te quiero Nunca yo fui tan feliz Ay por eso te adoro Nunca yo fui tan feliz Tú llegaste a mi vida y lo comprendí Nunca yo fui tan feliz Tú cambiaste mi vida Nunca yo fui tan feliz Música Uepa Si tú quieres bailar Sopa de caracol Hey Guatane y consul Yupi pati yupi pati Nuli rami guanaga Hey Hey Guatane y consul Nuli rami guanaga Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es bailar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Hey Guatane y consul Nuli rami guanaga Nuli rami guanaga Upe 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 Guatane y consul Nuli rami guanaga Si tú quieres bailar Sopa de caracol Hey Guatane y consul Nuli rami guanaga Upe Guatane y consul Guatane y consul Guatane y consul Guatane y guanaga Guatane y consul 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 Guatane y guanaga Sacude, sacude La cintura, la cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Panta Blanca! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de caracol ¡Ey! Guatanecí con su ¡Oh oh! Lulimami guanagan ¡Upe tú! ¡Chiquea! Perdona mi franqueza Perdona si te ofendo No fue que no te quise Es tiempo de elegir entre las dos Perdona mi franqueza Perdona si te ofendo No fue que no te quise Es tiempo de elegir entre las dos Mereces a alguien Que solo a ti te quiera Como la quiero a ella Como la quiero a ella Rompamos este triángulo de amor Quiero ser feliz con ella Vete y sé feliz con otro Esta es la mejor manera De romperle el triángulo No me odies muy sincero Es mejor para los tres Quiero ahora ser tu amigo Terminemos de una vez Música Entre tú y yo Entre ella y tú Entre ella y yo Triángulo de amor Triángulo de amor Triángulo Triángulo de amor Entre ella y tú Entre tú y yo Entre ella y yo Triángulo de amor Triángulo de amor Música Y vengo con doble empuje Música Que rico moreno El Adonis Tiene derecho a enamorarse también Dos y tres veces Triángulo de amor Triángulo de amor Triángulo de amor Entre tú y yo Entre ella y tú Entre ella y yo Triángulo de amor Triángulo de amor Triángulo Triángulo de amor Entre ella y tú Entre tú y yo Entre ella y yo Triángulo de amor Triángulo de amor Amor Estoy triste Vivo sin ti Pero ahora quiero ser tu amigo Es el Adonis con el mismo empuje Y con alta presión Pero es el mismo, ¿recuerdas? Mami, quiero que sepas que tú te ves bien buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera Yo quiero que pruebes esto, ven Una liva de cadera a la escalera Dos livas de cadera a la escalera Tres livas de cadera a la escalera Tú la tienes gorda, por eso te ves buena Digo con razón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te ven en la calle y te piropea Tú le contestas o le coqueteas Vamos a eliminarla a la mamá fea Vamos a eliminarla a la mamá fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta así que te ves buena De serio mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo con razón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu traje y si te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Pon ese bikini y te ves bien buena Para hacer tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Es una oliva de cadera en la escalera Con oliva de cadera en la escalera Tres oliva de cadera en la escalera Tú la tienes bota por eso te ves buena Digo con razón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no las correteas Son filmonas y también son feas Una plaga como una manguera Una cosa parece en ballena Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Será más famosa que el gran noriega Te ves buena Digo con razón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Pones tu traje y tú te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu putarra y te ves bien buena Van para Colombia y te corretean Van para Jamaica y te corretean A Puerto Rico y te corretean Van a Panamá y te tiropean Mi gente aprecia las cosas buenas En una lima de cadera en la escalera Dos limas de cadera en la escalera Tres limas de cadera en la escalera Tú la tienes bota por eso te ves buena Digo con razón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigos no los corretean Son filmonas y también son feas Una es plata como una manguera Una es bota parece en ballena Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te debes buena Música Música You Uy Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Tú haces que llore mucho el bongo Y pones a sudar siempre lo cuero Tú haces que llore mucho el bongo Y pones a sudar siempre lo cuero Que es lo que hace el sonero Lleva los pies cutizón Tu maracazo en tu son Cinturita de jabón Que es lo que hace el sonero Lleva los pies cutizón Tu maracazo en tu son Cinturita de jabón Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Que tienes mamá Que sigo con mi pasito Vueltecita pa' aquí Vueltecita pa' allá Cuando nace tu brinquito Que es lo que tienes mamá Cuando nace tu brinquito Que es lo que tienes mamá Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Tú haces que llore mucho el bongo Y pones a sudarte el pelo cuero Tú haces que llore mucho el bongo Y pones a sudarte el pelo cuero Que es lo que hace el sonero Lleva los pies cutizón Tu maracazo en tu son Cinturita de jabón Que es lo que hace el sonero Lleva los pies cutizón Tu maracazo en tu son Cinturita de jabón Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Que tienes mamá Que sigo con mi pasito Vueltecita pa' aquí Vueltecita pa' allá Cuando nace tu brinquito Que es lo que tienes mamá Cuando nace tu brinquito Que es lo que tienes mamá Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti, riquiquita Riquiquiti Mira pa' que la bailen Con los hispanos ¡Pau, pau! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A tu lugar! ¡Albeiro Tobón! ¡A tu lugar! A ti mujer Te gusta jugar Con los sentimientos Te gusta ver Mis ojos llorar Tan solo por ti Debes reír Cuando alguien te dice Que me vio sufriendo Ay, que por las calles Me encuentro bebiendo Que quisiera verte Y que no soy feliz Que ganas con verme llorar Decime que ganas Que ganas con verme llorar Decime que ganas No quieres que te dejes No quieres que te dejes De amar Ni me entregas tu amor De verdad Y mira que me puedo cansar Los papeles se pueden cambiar Los papeles se pueden cambiar Entonces me vas a suplicar Que te quieras por Dios Y no lo lograrás Y no lo lograrás Te diré que mi amor Se ha sabido agotar Y ya no tengo más La vida muchos cambios Y no sabes mujer Cómo va a terminar De pronto yo tendré En mis manos el poder No me quiero vengar Entonces no me hagas llorar Ay, mi vida No me hagas llorar No quiero más llorar Música Alerto Mandilla Escuche nuestro sentimiento Ay, yo Eres feliz Al verme tan mal Con tu indiferencia Con solo hablar Tú me haces llorar Me sabes sentir Mi alma por ti Se siente muy sola Aunque estés con ella Me siento sin vida Aunque yo la tenga Y solo pregunto ¿Por qué eres así? Música Que ganas con verme llorar Decime que ganas Un duelete de mi corazón Estoy vencido por el dolor No quiero llenarme de rencor Si en el futuro Si en el futuro mando Soy yo Entonces pedirás compasión De rodillas de mi Como un día me tocó Y tendré que decir Que ya no tengo amor Ya mi amor se perdió Música La vida muchos cambios Y no sabes mujer Cómo va a terminar De pronto yo tendré En las manos el poder No me quiero Vengar Música Que ganas con verme llorar Decime que ganas Que ganas con verme llorar Decime que ganas Que ganas con verme llorar Decime que ganas Gracias por ver el video.